Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Como ustedes saben, la semana pasada hice público el anuncio de que no aspiraba a la renovación de mi mandato como secretario general de UNASUR, un periodo que vengo ocupando desde hace dos años. He acordado con los señores cancilleres de UNASUR permanecer un tiempo adicional mientras se produce una transición tranquila y efectiva para terminar en la persona que debe sucederme en este encargo. Bueno, gracias a todos. Para conversarles esta mañana, el tema de la paz es un tema fundamental para UNASUR. UNASUR de alguna manera se creó alrededor de tres propuestas políticas fundamentales. Preservar la condición de esta región como una zona de paz en el mundo, en un mundo atribulado por guerras étnicas, conflictos religiosos, guerras que reviven lo que fue la Guerra Fría. No deja de ser una buena noticia que haya una región como esta donde los conflictos que existen no se están resolviendo de manera violenta, sino de manera democrática y a través de negociaciones y del diálogo. Y dentro de este objetivo de la paz, pues la cereza en el pastel que faltaba era la de terminar el conflicto armado colombiano. Un conflicto que lleva más de medio siglo, uno de los conflictos más antiguos de los que existen actualmente en el mundo y que había llegado en los últimos años a unos niveles de degradación humanitaria francamente preocupantes. Los acuerdos que fueron anunciados la semana pasada en Colombia, en la ciudad de La Habana, los acuerdos entre Colombia, el gobierno de Colombia y las FARC, de alguna manera ponen en marcha este nuevo país, esta nueva Colombia que están esperando los 50 millones de colombianos. ¿Por qué este proceso fue exitoso y los otros no lo fueron? Porque no ha sido el presidente Santos el único presidente que ha ensayado la vida del diálogo para salir del conflicto armado. Todos los que hemos sido presidentes de Colombia de una u otra forma y de buena fe tratamos infructuosamente de abrir este mismo camino. Yo diría que hay dos circunstancias que justifican la viabilidad de este proceso. La primera, que claramente existió una voluntad de parte de las FARC de poner fin al conflicto armado. Este statu quo en el cual estaba la guerra en que ni ganaba el gobierno ni ganaba las FARC y la guerrilla al final un poco a la defensiva de alguna manera puso de presente que había que iniciar estas negociaciones. Y la segunda, que es un proyecto desde el punto de vista formal diseñado con una gran meticulosidad que explica sus avances. No hubo una agenda previa antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Hubo más de 127 reuniones de prenegociación a través de las cuales se definieron los puntos básicos de la agenda y yo creo que ese es el sentido más importante de los compromisos de forma que justifican este avance. Esa agenda contenía cinco puntos fundamentales. El primer punto, el punto de tierras. Todos sabemos que el origen de las FARC son los conflictos campesinos armados de los años 50. Una reivindicación de tierra que no solamente no se ha podido solucionar en este medio siglo, sino que se ha agravado con la concentración de tierras en manos de los paramilitares, en manos del narcotráfico y también en manos de la guerrilla. En los últimos dos años se ha producido, en los últimos 30 años se ha producido una concentración de tierras en Colombia equivalente a lo que se ha conseguido en 50 años en materia de reforma agraria, pero multiplicado por tres veces. Es decir, lo que repartimos lo concentramos tres veces más. Entonces, el tema de las tierras estaba en la raíz del conflicto. En segundo lugar, el tema del narcotráfico. Los dineros de la droga han sido el hilo conductor de las distintas formas de violencia que ha vivido Colombia en los últimos años. La violencia guerrillera, la violencia paramilital, la violencia del narcotráfico. Y encontrar una salida al tema de la presencia de la droga en Colombia era inevitable para asegurar la sostenibilidad del proceso de paz. Por eso, el capítulo relacionado con el narcotráfico tiene consideraciones interesantes que para Ecuador son muy importantes, como el tratamiento a los cultivos ilícitos, que de alguna manera queda eliminada la posibilidad de las… o no la posibilidad, sino como última posibilidad las fumigaciones aéreas y lo que se privilegia es la sustitución social de estos cultivos. Y de la misma manera, el capítulo del narcotráfico recoge lo que han sido las propuestas de UNASUR a través de un documento de consenso sobre políticas alternativas para el manejo de las drogas. El tercer tema tiene que ver con la participación política. Todos sabemos que en Colombia esta congelación que se hizo para repartir el poder entre liberales y conservadores a comienzos de los años 60, de alguna manera asfixió las posibilidades del desarrollo y del crecimiento y la supervivencia de otras alternativas distintas a las alternativas tradicionales. Pienso que con este proceso de paz no solamente queda cuestionado este reparto bipartidista del poder, sino que espero que hacia adelante, como ya se comienza a insinuar alrededor del tema del plebiscito que debe refrendar los acuerdos de La Habana, habrá unas fuerzas que se recompongan hacia la derecha, creando una derecha ideológica y unas fuerzas que se recompongan hacia la izquierda, creando una izquierda ideológica que no existían en Colombia y que oxigenarán la democracia. El cuarto punto tiene que ver con el tema de las víctimas. Tal vez el mayor error de los anteriores procesos es que eran los procesos centrados en los victimarios y no en las víctimas. Era qué hacíamos con los guerrilleros, dónde los colocábamos, cuál era el destino de los paramilitares. Todo el mundo se preocupaba por los victimarios, pero se nos olvidó el tema de las víctimas. Y hoy día podemos hablar de que en Colombia hay 7 millones de víctimas de los últimos 30 años de violencia, desplazados por la violencia, personas que han sido golpeadas con la desaparición de sus familiares, víctimas de las minas antipersonas, que en cuantía de más de 5 millones están colocadas en los campos de guerra. De tal manera que un proceso de paz cuyo referente ético sea la protección de las víctimas a través de la verdad y de la reparación es un proceso que tiene una gran solidez en Colombia, como esperamos que lo tenga hacia adelante. Y finalmente está el tema del desescalamiento militar. Este punto, que es uno de los puntos que fue más controvertido, que tuvo más dificultades, es cómo pasar del conflicto al posconflicto, cómo hacer la dejación de las armas, cómo debe operar el cese bilateral del fuego que comenzó a funcionar desde ayer a las 12 de la noche, tanto por parte del gobierno como por parte de la guerrilla. Y sobre todo, cómo se produce el proceso de desmovilización y de reintegración de los 20 mil personas que de manera directa o indirecta están en este momento conformando los cuadros de militancia de las FARC. Creo que este era el mayor desafío y los acuerdos, por lo menos desde el punto de vista formal, en este sentido, son impecables. ¿Qué viene ahora? Ahora viene atravesar el puente entre el conflicto y el posconflicto, para lo cual se aplicarán las normas de la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de normas que utilizan los países que han sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y humanitarios para poder hacer un tránsito tranquilo desde la condición del conflicto hacia la condición del posconflicto. Es el paso de la hoguera a las brasas. Y para eso se utilizan estos mecanismos transicionales que, de alguna manera, se refieren a tres elementos. La verdad, que incluye la responsabilidad de los actores. La justicia, que es de qué manera se sancionan a los actores que aparezcan responsables, principalmente los delitos de lesa humanidad, y no a los actores materiales, sino también, o de manera especial, a los actores intelectuales, es decir, a la dirigencia. Y, finalmente, la reparación, que es no solamente la reparación material, sino también la reparación moral, que es la garantía de que no se repetirán estos hechos. A partir de ese momento, comenzaremos a vivir en Colombia, y por varias generaciones, lo que podríamos llamar la reconstrucción de la sociedad colombiana en función de la reconciliación. Y esto supone tres tareas inmediatas, que son la reconstrucción del tejido social, que tiene que ver con la atención de estas víctimas que mencionaba, la reconstrucción del tejido económico, que tiene que ver con toda la recuperación de la infraestructura y los daños que se han hecho en los últimos 50 años por cuenta de una guerra que no daba tregua ni cuartel. Y, en tercer lugar, el tejido institucional, que tiene que ver con asegurar la presencia del Estado en aquellas zonas donde la ausencia del Estado permitió que floreciera la violencia y que se incrementara. Es un proceso largo, costoso. Habrá que hacer inversiones, por lo menos, de unos 150 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Pero, frente a esto, existe lo que se llama el bono, la paz, y es cuánto le representa a una sociedad que tenía que pagar los costos directos e indirectos de la violencia, reducir, por lo menos a unos niveles manejables, esos niveles de conflicto. Se estima que esto puede representar alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, que serían alrededor de unos 10 mil, 12 mil millones de dólares por año, en el caso de Colombia. Estamos, entonces, iniciando un proceso importante. Y yo quiero simplemente señalar, a la luz del optimismo que nos produce esta buena noticia, que conjuntamente con el nuevo relacionamiento de Cuba con los Estados Unidos, son las dos buenas noticias que tiene Sudamérica este año. Quisiera aprovechar la oportunidad para hacer también un llamado a la paz en Sudamérica, para hacerle un llamado cordial a los gobiernos, para que encontremos, a través de la integración, la superación de nuestras diferencias. Es cierto que, en este momento, la región está atravesando unas evidentes dificultades. Tenemos una crisis económica y la mala economía ha dañado la política. Es cierto que, además, esa política ha sido amenazada en muchos países por lo que podríamos llamar el surgimiento de unos poderes fácticos que, de alguna manera, han tratado de reemplazar a los partidos y a las fuerzas políticas tradicionales. Y también es cierto que tenemos el gran desafío de evitar que lo que hemos conseguido en estos últimos 10 años, todos, conjuntamente, los 12 países de Sudamérica, sin excepción, que es sacar de las condiciones de pobreza más de 120 millones de suramericanos, que esa gente no regresen a la condición de pobreza como consecuencia de la crisis y de las dificultades políticas. Por eso, pienso que sería muy interesante que, desde este recinto emblemático de UNASUR, pudiéramos acordar la celebración de una cumbre suramericana por la paz y la integración. Esta sería una excelente oportunidad para celebrar los méritos de este acuerdo de paz que se ha celebrado en Colombia para encontrar caminos de convivencia entre nosotros hacia adelante y quizás para que, por primera vez, las cumbres de jefes de Estado de los distintos mecanismos de integración que actúan en la región pudieran coincidir en esta misma mesa, que se convocara simultáneamente una cumbre de jefes de Estado del ALBA, de MERCOSUR, de la comunidad andina y, ¿por qué no?, de la Alianza del Pacífico y que todos ellos se reunieran bajo el paraguas común de UNASUR en el cual participan los mismos jefes de Estado que integran las cumbres de esos mecanismos de integración. Una convergencia para la paz y la integración. Eso sería una excelente respuesta a estas buenas noticias que hoy nos están llegando de Colombia. Todos somos UNASUR